No tengo pena mamá, no tengo pena contigo, y tú la tienes contigo No tengo pena, no tengo pena, no tengo pena, no tengo pena No tengo pena, no tengo pena No tengo pena, no tengo pena, no tengo pena, no tengo pena No tengo pena, no tengo pena, no tengo pena, no tengo pena No tengo pena, no tengo pena, no tengo pena, no tengo pena No tengo pena, no tengo pena, no tengo pena, no tengo pena No tengo pena, no tengo pena, no tengo pena, no tengo pena ¡Gracias!